¿Qué es la ordenanza 2821? Hubieron algunos apercibimientos, todavía no ninguna clausura preventiva. El objetivo de la ordenanza justamente es, en realidad me parece súper importante la difusión de esta ordenanza, porque la ordenanza no tiene sanciones de multas, no tiene sanciones pecuniarias, con lo cual lo que querríamos, o sea el espíritu de la ordenanza, es que el comerciante que tiene un protocolo, que ya hizo una declaración jurada, y que eventualmente si tiene que modificarlo lo puede modificar ante el COEM, ingresando a la página web del municipio, modifica el protocolo y presenta uno nuevo, si hay modificaciones, tenga esa posibilidad, y no que sea sancionado con una clausura preventiva, o sea, quisiéramos no tener que clausurar, sinceramente. El tema es que necesitamos la concientización y la responsabilidad, tanto del comerciante como del vecino que acude al comercio, ya sea consumir algo en el momento, gastronómico, cervecerías, bares y demás, o adquirir algún producto en otro tipo de comercios. En realidad, recién tuvimos una reunión también con la gente del COEM en Melipal, acabo de llegar de allí, y justamente pusimos mucho énfasis en esto, en la difusión de la ordenanza para que no tengamos que clausurar, justamente porque entendemos que hay una situación económica que afecta al comercio ya de por sí, por efecto de la pandemia, entonces necesitamos que se tome conciencia de la situación, de que estamos en una emergencia sanitaria, y que por este tiempo va a ser así. Y en la medida en que se pueda ir flexibilizando, se va a flexibilizar. Pero también hay que tener en cuenta de que en la medida en que esta situación empeore, se puede restringir. Lo que estamos evitando con estas medidas es justamente no tener que restringir en horarios, en actividades y nada por el estilo. Con lo cual yo creo que la toma de conocimiento, la concientización y la responsabilidad, tanto del comerciante como del usuario, es elemental. Tal cual, es un aviso previo, una clausura, se le otorga un plazo al comerciante para que adecue aquello que no tiene en regla de acuerdo al protocolo que suscribió. ¿Por qué? Porque para cada actividad hay un protocolo diferente. No se puede poner el mismo protocolo para todos porque los horarios son distintos, las actividades son distintas, la cantidad de gente que ingresa es diferente. Entonces, en ese caso, lo que se hace con el apercibimiento es darle la posibilidad de que adecue su conducta o su espacio, su comercio, a aquello que se comprometió. Y también comunicar a los comercios, que aquellos que no tengan protocolo, que los bajen de la página web del municipio, si no pueden, que se comuniquen con el COEM para que de alguna manera los puedan obtener. Se hace a través de una declaración jurada, donde el comerciante declara justamente su actividad, la cantidad de gente que puede ingresar a su local de acuerdo a la disponibilidad que tenga de lugares y todo lo demás. Desde el momento en que, o sea, desde que entró en vigencia la ordenanza 28-21, respecto de esa ordenanza no hemos tenido. Tenemos sí, ya para resolver, que van a salir en el día de hoy, porque respecto de la ordenanza 67-20, que no tienen la clausura preventiva, la 67-20, sino que tenía la clausura normal, prevista por el Código de Procedimiento de Faltas. Claro, la primer clausura, la clausura preventiva no puede exceder las 24 horas. En el supuesto de reincidencia se puede imponer una clausura por 48 horas y para la próxima reincidencia, que sería la tercera en este supuesto, sería 72 horas de clausura. Exactamente, distanciamiento, sobre todo distanciamiento. El tema también, no olvidemos también el tema de la ventilación cruzada, que tiene que existir, pero básicamente distanciamiento, cantidad de personas que ingresan a los diferentes comercios, uso de tapabocas, las personas también tienen que tener alcohol en gel, lo que siempre se requirió. ¿Los acerciimientos que ya se realizaron fueron demasiados? Fueron, no demasiados, pero hubo. No demasiados, habrán sido tres, creo que tres. Sí, yo entiendo, esa situación es absolutamente entendible, porque no podemos tampoco exigirle al comerciante que se ponga en poder de policía, o sea, que ejerza algo que no puede. Por eso mismo está el tema de las inspecciones. Entonces, los inspectores municipales van a salir a controlar justamente para evitarle al comerciante esta discusión que puede tener con su propio cliente. Ahora, también apelamos a la responsabilidad, tanto, como dije anteriormente, tanto del público como del comerciante. Es decir, los comerciantes normalmente tienen que tener una persona en la puerta, sobre todo en los comercios donde ingresa mucha gente, para ir controlando la cantidad de personas que van ingresando, y a medida de que esas personas se retiran del lugar, pueden incorporarse nuevas, ingresar nuevas personas. Esto debiera ser así, los protocolos, el anexo, los anexos a las ordenanzas dicen eso, y también ellos lo conocen porque lo firmaron. Es decir, de acuerdo a su actividad, cada comerciante tiene su protocolo.